Música Bueno, hoy estamos disfrutando el día 3 ya de toda una semana de póker de lo que va a ser, lo que está transcurriendo en la final del circuito argentino de póker un circuito que está ya hace más de 10 años instalado en la Argentina y que vino para poder en ese momento profesionalizar el póker que en ese momento se jugaba casi en forma amateur y logramos con ese circuito poder posicionarnos como una oferta profesional Bueno, estamos en la gran fiesta, en la gran final del circuito argentino de póker es un circuito que durante el año fue por todas las sedes de nuestra empresa y bueno, la gran final es una fiesta en que convoca mucha cantidad de jugadores de todo el país a nivel internacional, así que estamos muy felices Bueno, estamos llevando la final del circuito argentino de póker que se recorre por diferentes sedes esta sede es la final y último muchos jugadores se guardan para esta final como ustedes habrán dado cuenta, tenemos casi todas las mesas llenas El circuito tiene torneos para todos los niveles de capacidad de juego, de técnica incluso de poder adquisitivo, porque cada uno tiene valores diferentes hay torneos desde muy baratos, incluso podés clasificar online para poder jugar en los torneos presenciales de esta serie a través de la página de Cup Online Sí, bueno, por supuesto que el premio es dinero en efectivo pero también la gloria de ser el campeón del circuito argentino así que están jugando también por el honor Los premios son premios en efectivo en casi todos los torneos, nosotros premiamos al 14% del total de jugadores que juegan ese torneo en particular Un poquito de números te cuento este año, en el 2023 las 7 paradas anteriores juntaron aproximadamente más de 2.500 jugadores únicos que han visitado toda la serie y hemos repartido más de 200 perdón, 420 millones de pesos en premios en total siempre se empieza con amigos, la mayoría empieza con los amigos, en las casas de amigos y eso le da un empujoncito como para ir cada vez introduciéndose más en lo que es el póker más los juegos en internet y todo eso entonces van aprendiendo y les va gustando porque es una competencia que es entre los jugadores no es contra el casino, contra la banca es entre ellos, sí, se aplica a mucha inteligencia mucha gente, mucha gente y de afuera algunos también se vean para la finalidad el próximo año estamos terminando de definir los calendarios cómo vas a terminar siendo exactamente los lugares las fechas para que todos los jugadores se puedan ir agendando y en breve ya seguramente estará en todos los canales disponibles para poder armar su agenda 2021